El próximo 4 de octubre se realizará el 11º Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, evento que con el liderazgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, busca medir la capacidad de respuesta de los ciudadanos frente a un fenómeno natural de gran impacto. Hacemos una invitación especial a instituciones públicas y privadas para que participen en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias que se va a llevar a cabo el 4 de octubre a las 10 de la mañana, donde nos va a permitir revisar nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias, frente a eventos, frente a inundaciones, sismos y demás circunstancias. Porque nos permite verificar y revisar nuestra capacidad de respuesta, revisar nuestros planes de contingencia en el entorno familiar, empresarial y comunitario. Nos permite conocer qué hay que hacer en casos de emergencia, cómo reaccionar frente a un sismo, frente a un terremoto. En el departamento se han registrado al menos 17 eventos sísmicos hasta de 4 grados de magnitud y 3 que superan los 5 grados, razón por la cual es importante saber qué hacer en caso de que uno de estos movimientos telúricos se presente. De esa forma invitamos a todo el sistema departamental de gestión de ríos a los 87 municipios a que participen en este simulacro y se inscriban. Es importante que los santandereanos cuenten con el kit de supervivencia en medio de desastres naturales, como terremotos, inundaciones, deslizamientos, entre otros. En el caso puntual de la ocurrencia de un sismo, se trata de una herramienta conformada solo por los artículos que aseguren la supervivencia durante las primeras 24 horas. Los consejos municipales de gestión del riesgo serán los encargados en cada jurisdicción de coordinar las acciones con las alcaldías y organismos de socorro para poner en práctica los protocolos y planes de contingencia con la ciudadanía en general, hogares, colegios, universidades, instituciones o empresas. Posterior al simulacro, la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santander realizará la evaluación y recomendaciones del caso para que al aplicarlos a la vida real resulten efectivos, permitan una respuesta eficaz y sea lo menos traumático posible.